Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo El día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó Vayan a la ciudad a casa de fulano y díganle El Maestro dice mi hora está cerca Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua Al atardecer se puso a la mesa con los doce Mientras comían dijo Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar Ellos concernados se pusieron a preguntarle uno tras otro Señor, ¿Acaso seré yo? Él respondió El que ha mojado su pan en el mismo plato que yo, ese me va a entregar El Hijo del Hombre se va como está escrito de él Pero hay del que va a entregar al Hijo del Hombre Más le valdría no haber nacido Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió Tú lo has dicho Durante la cena, Jesús tomó pan Pronunció la bendición Lo partió y lo dio a los discípulos diciendo Tomen, coman, esto es mi cuerpo Y cogiendo una copa Pronunció la acción de gracias Y se la dio diciendo Beban todo de ella Porque esta es mi sangre Sangre de la alianza Derramada por todos para el perdón de los pecados Y les digo que no beberé más el fruto de la vida Hasta el día Que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre Cantaron el Salmo Y salieron para el monte de los olivos Entonces Jesús les dijo Esta noche Van a caer todos por mi causa Porque está escrito Heriré al pastor Y se dispersarán las ovejas del rebaño Pero cuando resucite Iré antes que ustedes a Galilea Pedro replicó Aunque todos caigan por tu causa Yo jamás caeré Jesús le dijo Te aseguro que esta noche Antes que el gallo cante Me negarás tres veces Pedro le replicó Aunque tenga que morir contigo No te negaré Y lo mismo decían Los demás discípulos Entonces Jesús fue con ellos A un huerto Llamado Gexemaní Y les dijo Siéntense aquí Mientras yo voy allá a orar Y llevándose a Pedro Y a los dos hijos de Zebedeo Empezó a entristezarse Y angustiarse Entonces dijo Me muero de tristeza Quédense aquí Y velen conmigo Y adelantándose un poco Cayó rostro en tierra Y oraba diciendo Padre mío Si es posible que pase Y se aleje de mí Este cáliz Pero no se haga Lo que yo quiero Sino lo que tú quieres Y se acercó A los discípulos Y los encontró dormidos Dijo a Pedro No han podido velar Una hora conmigo Velen y lloren Para no caer en la tentación Pues el espíritu es decidido Pero la carne es débil De nuevo se apartó Por segunda vez Y oraba diciendo Padre mío Si este cáliz No puede pasar Sin que yo lo beba Hágase tu voluntad Y viniendo otra vez Los encontró dormidos Porque los ojos Se le cerraban de sueño Dejándolos de nuevo Por tercera vez Oraba Repitiendo las mismas palabras Luego se acercó A sus discípulos Y les dijo Ya pueden dormir Y descansar Miren Está cerca la hora Y el hijo del hombre Va a ser entregado En manos de los pecadores Levántense Vamos Ya está cerca El que me entrega Todavía estaba hablando Cuando apareció Judas Uno de los doce Acompañado De un tumulto de gente Con espadas Y palos Mandado por los sumos sacerdotes Y los ancianos del pueblo El traidor Les había dado Esa contraseña Al que yo bese Ese es Deténgalo Después se acercó A Jesús Y le dijo Te saludo Maestro Y lo besó Y lo besó Pero Jesús Le dijo Amigo ¿A qué vienes? Entonces se acercaron A Jesús Y le echaron mano Para detenerlo Uno de los que estaban Con él Agarró la espada La desenvainó Y de un tajo Le cortó la oreja Al criado Del sumo sacerdote Jesús Le dijo En vaina la espada Quien usa espada Espada morirá Piensas tú Que no puedo acudir A mi padre Él me mandaría Enseguida Más de dos Legiones de ángeles Pero entonces No se cumpliría La escritura Que dice Que esto Tiene que pasar Entonces Dijo Jesús A la gente ¿Han salido Ustedes A prenderme Con espadas Y palos Como a un bandido? A diario Me sentaba En el templo A enseñar Y sin embargo No me detuvieron Todo esto Esto ocurrió Para que se cumpliera Lo que escribieron Los profetas En aquel momento Todos los discípulos Lo abandonaron Y huyeron Los que detuvieron A Jesús Lo llevaron A casa de Caifás El sumo sacerdote Donde se habían reunido Los escribas Y los ancianos Pedro Los seguía De lejos Hasta el palacio Del sumo sacerdote Entró Y se sentó Con los criados Para ver En qué terminaría Todo aquello Los sumo sacerdotes Y el sanedrín En pleno Buscaban Un falso testimonio Contra Jesús Para condenarlo A muerte Y no lo encontraban A pesar de los muchos Falsos testigos Que comparecían Finalmente Comparecieron Dos Que dijeron Este ha dicho Puedo destruir El templo de Dios Y reconstruirlo En tres días El sumo sacerdote El sumo sacerdote Se puso en pie Y le dijo No tienes nada Que responder ¿Qué son estos cargos Que levantan Contra ti? Pero Jesús Callaba Y el sumo sacerdote Le dijo Te conjuro Por Dios vivo A que nos digas Si tú eres El Mesías El hijo de Dios Jesús respondió Tú lo has dicho Más aún Yo les digo Desde ahora Ustedes verán Que el hijo del hombre Está sentado A la derecha Del Todopoderoso Y que viene Sobre las nubes Del cielo Entonces El sumo sacerdote Rasgó Sus vestiduras Diciendo Hablas femado ¿Qué necesidad Tenemos Ya de testigos? Acaban de oír La blasfemia ¿Qué deciden? Y ellos Contestaron Es reo de muerte Entonces Le escupieron A la cara Y lo Abofetearon Otros Lo golpearon Diciendo Adivina Mesías ¿Quién Te ha pegado? Pedro Estaba sentado Fuera en el patio Y se le acercó Una criada Y le dijo También tú Andabas Con Jesús El Galileo Él Lo negó Delante De todos Diciendo No sé ¿Qué quieres Decir? Y al salir Al portal Lo vio otra Y dijo Lo que estaban Allí Este Andaba Con Jesús El Nazareno Otra vez Leó El conjuramento No Conozco A ese Hombre Poco Después Se acercaron Lo que estaban Allí Y dijeron A Pedro Seguro Tú También Eres De ellos Te delata Tu acento Entonces Él se puso Echar maldiciones Y a jurar Diciendo No conozco A ese Hombre Y enseguida Cantó Un gallo Pedro Se acordó Aquellas Palabras De Jesús Antes Antes de que Cante El gallo Me negarás Tres veces Y saliendo Fuera Lloró Amargamente Al hacerse De día Todos Los sumos Sacerdotes Y los Ancianos Del pueblo Se reunieron Para preparar La condena A muerte De Jesús Y atándolo Lo llevaron Y lo entregaron A Pilato El gobernador Entonces Judas El traidor Al ver Que habían Condenado A Jesús Sintió remordimiento Y devolvió Las treinta Monedas De plata A los sumos Sacerdotes Y a los ancianos Diciendo He pecado He entregado A la muerte A un inocente Pero ellos Dijeron A nosotros Que Allá tú El Arrojando Las monedas En el templo Se marchó Y fue Y se ahorcó Los sacerdotes Recogiendo Las monedas Dijeron No es Lícito Echarlas En el arca De las ofrendas Porque son Precio de sangre Y después De discutirlo Compraron Con ellas El campo Del alfarero Para cementerio De forasteros Por eso Aquel campo Se llama Todavía Campo De sangre Así se cumplió Lo escrito Por Jeremías El profeta Y tomaron Las treinta Monedas De plata Precio Que le pusieron Los hijos De Israel Y pagaron Con ellas El campo Del alfarero Como me lo había Ordenado El señor Jesús Fue llevado Ante el gobernador Y el gobernador Le preguntó ¿Eres tú El rey De los judíos? Jesús Respondió Tú lo Dices Y mientras Lo acusaban Los sumos Sacerdotes Y los ancianos No contestaba Nada Entonces Pilato Le preguntó ¿No oyes Cuántos cargos Presentan Contra ti? Como no contestaba Ninguna pregunta El gobernador Estaba muy Extrañado Por la fiesta El gobernador Solía soltar Un preso El que la gente Quisiera Tenía entonces Un preso Famoso Llamado Barrabás Cuando la gente Acudió Les dijo Pilato ¿A quién quieren Que les ponga En libertad? ¿A Barrabás O a Jesús Aquí llaman El Mesías? Pues sabía Que lo habían Entregado Por envidia Y mientras Estaba sentado En el tribunal Su mujer Le mandó A decir No te metas Con ese justo Porque esta noche He sufrido Muchos Soñando Con él Pero los sumos Sacerdotes Y los ancianos Convencieron A la gente Que pidieran El indulto De Barrabás Y la muerte De Jesús El gobernador Preguntó ¿A cuál ¿A cuál De los dos Quieren Ustedes Que les ponga En libertad? Ellos Dijeron A Barrabás Pilato Les preguntó ¿Y qué hago Con Jesús Llamado El Mesías? Contestaron Todos Crucifícalo Pilato Insistió Pues ¿Qué mal Ha hecho? Pero ellos Gritaban Más fuerte Crucifícalo Al ver Pilato Que todo Era inútil Y que Al contrario Se estaba Formando Un tumulto Tomó agua Y se lavó Las manos En presencia De la multitud Diciendo Soy Inocente De esta sangre Allá Ustedes Y el pueblo Entero Contestó Su sangre Caiga Sobre Nosotros Y sobre Nuestros Hijos Entonces Le soltó A Barrabás Y a Jesús Después de azotarlo Lo entregó Para que lo Crucificara Los soldados Del gobernador Se llevaron A Jesús Al pretorio Y reunieron Alrededor de él A toda la tropa Lo desnudaron Y le pusieron Un manto De color Púrpura Y trenzando Una corona De espinas Se la ciñeron A la cabeza Y le pusieron Una caña En la mano derecha Y doblando Ante él La rodilla Se burlaban De él Diciendo Salve Rey de los judíos Luego Le escupían Le quitaban La caña Y le golpeaban Con ella La cabeza Y terminaba La burla Le quitaron El manto Le pusieron Su ropa Y lo llevaron A crucificar Al salir Encontraron A un hombre De sirene Llamado Simón Y lo forzaron A que llevara La cruz Cuando llegaron Al lugar Llamado Golgota Que quiere decir La calavera Le dieron A beber Vino Mezclado Con hiel Él lo probó Pero no Quiso beberlo Después De crucificarlo Se repartieron Su ropa Echándolo A suertes Y luego Se sentaron A custodiarlo Encima De su cabeza Colocaron Un letrero Con la acusación Este es Jesús El rey De los judíos Crucificaron Con él A dos bandidos Uno a la derecha Y otro a la izquierda Los que pasaban Lo incuriaban Y decían Moviendo la cabeza Tú que destruías El templo Y lo construías En tres días Sálvate A ti mismo Si eres Hijo de Dios Baja de la cruz Los sumos sacerdotes Con los escribas Y los ancianos Se burlaban También Diciendo A otros Ha salvado Y él no puede Salvar No es el rey De Israel Que baje Ahora de la cruz Y le creeremos No Ha confiado En Dios Si tanto Lo quiere Dios Que lo libre Ahora No decía Que era Hijo de Dios Hasta los bandidos Que estaban Crucificados Con él Lo insultaban Desde el mediodía Hasta la media tarde Vinieron las tinieblas Sobre toda aquella región A media tarde Jesús gritó Elí, Elí Lama Sabactaní Lo que quiere decir Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Al oírlo Algunos de los que estaban allí Dijeron A Elías Llama a este Uno de ellos Fue corriendo Enseguida Cogió una esponja Empapada en vinagre Y sujetándola En una caña Le dio a beber Los demás Decían Déjalo A ver si viene Elías A salvarlo Entonces Jesús Dando de nuevo Un fuerte grito Exhaló El espíritu Nos ponemos de rodillas Y guardamos silencio De pie Hermanos En esto El velo del templo Se rasgó en dos De arriba abajo La tierra tembló Las rocas se rajaron Las tumbas se abrieron Y muchos cuerpos de santos Que habían muerto Resucitaron Después que él resucitó Salieron de las tumbas Entraron a la ciudad santa Y se aparecieron a muchos El centurión Y sus hombres Que custodiaban a Jesús Al ver el terremoto Y lo que pasaba Dijeron aterrorizados Verdaderamente Este Era hijo de Dios Había ahí Muchas mujeres Que miraban Desde lejos Aquellas que habían Seguido a Jesús Desde Galilea Para atenderlo Entre ellas María Magdalena Y María La madre de Santiago Y José Y la madre De los Zebedeos Al anochecer Llegó un hombre rico De Arimatea Llamado José Que era también Disípulo de Jesús Este acudió Pilato A pedirle El cuerpo de Jesús Y Pilato Mandó que se lo entregaran José Tomando el cuerpo De Jesús Lo envolvió En una sábana limpia Lo puso En el sepulcro Nuevo Que se había excavado En una roca Rodó una piedra Grande a la entrada Del sepulcro Y se marchó María Magdalena Y la otra María Se quedaron allí Sentadas Enfrente del sepulcro A la mañana siguiente Pasado el día De la preparación Acudieron en grupo Los sumos sacerdotes Y los fariseos A Pilato Y le dijeron Señor Nos hemos acordado Que aquel impostor Estando en vida Anunció A los tres días Resucitaré Por eso Da orden De que vigilen El sepulcro Hasta el tercer día No sea que vayan Sus discípulos Roben el cuerpo Y digan al pueblo Ha resucitado De entre los muertos El último engaño Sería peor Que el primero Pilato contestó Ahí tienen ustedes La guardia Vayan y aseguren El sepulcro Lo mejor que puedan Ellos fueron Sellaron la piedra Y con la guardia Aseguraron La vigilancia Del sepulcro Palabra Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siéntense un momento Queridos hermanos Hace algunas semanas Atrás Una señora Quien visito Para darle la comunión Me hizo este regalo Lo ven Es un burrito De madera Y lo tengo En mi oficina Porque Hoy tenemos que hablar Del burrito De Jesús Somos injustos Con el burrito Y somos injustos Porque Una forma de insultar A alguien Es decirle Eres un Burro Cuando el burrito Es Uno de los animales Más útiles Para el ser humano Es dócil Es recio Es trabajador Gracias A una feligresa Aquí presente A las doce y cuarto En el parque Las gardenias Vamos a tener Una burrita De verdad La hermana Seguramente Ha tocado Muchas puertas De locales De partidos políticos Para encontrar La burrita Queridos hermanos Tenemos que Identificarnos Con el burrito Que aparece En el evangelio Que hemos proclamado Al inicio De la celebración Y que podemos decir De ese burrito Que fue útil A Jesús El domingo De ramos Si leemos Los cuatro evangelios Porque en los cuatro evangelios Aparece el burrito Podemos señalar Cuatro características Del burrito Que tenemos Que aplicarlas A nuestra vida Porque nosotros Tenemos que ser Como el burrito Que fue tan útil A nuestro señor A nuestro señor Jesucristo Primera característica El burrito Estaba amarrado Y Jesús hizo Que lo desaten Queridos hermanos Jesús Jesús nos libera El pecado Nos esclaviza El burrito Que aparece En el evangelio Estaba amarrado Y Jesús Manda Que lo desaten Dice San Pablo En Gálatas 5.1 Para ser libres Nos ha liberado Cristo Hemos sido liberados Gracias a que Jesús Ha muerto Por nosotros En la cruz Y ha resucitado Hoy La primera lectura Nos habla Del varón De dolores Es un anuncio De la pasión Del señor Un pasaje Del profeta Isaías Y en la segunda Lectura San Pablo Dice Que Jesús Fue obediente Hasta la muerte Y muerte En la cruz Jesús Va a la cruz Para que nadie Se pierda La sangre De Cristo Nos libera Hoy Queridos hermanos Hemos escuchado El largo relato De la pasión Para que Tomemos Conciencia Que hemos Costado La sangre De Cristo Jesús Jesús te libera Acércate a la confesión Deja que Jesús Rompa Las cadenas Que te atan Segunda Característica Del burrito El burrito Fue útil A Jesús 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 Es Dios Y Jesús Necesitó De un burrito Jesús Te necesita El burrito Fue instrumento De Jesús Fue útil Para Jesús Tú también Eres útil Para Jesús Y esto es algo Maravilloso Queridos hermanos Jesús Jesús siendo Dios Nos necesita Nos quiere útiles Tenemos que ser Instrumentos Del Señor Nos quejamos De que el mundo Está mal Y le echamos La culpa a Dios La culpa no es de Dios Es de nosotros Porque no somos Instrumentos De Dios El burrito Fue útil A Jesús Fue instrumento De Jesús 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 nos necesita Decía San Agustín Quien te creó Sin ti No te salvará Sin ti Hermanos Jesús nos necesita Para forjar En el mundo Los valores De su reino La verdad La justicia La paz La caridad De verdad Jesús nos necesita 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 Nuestra mano Nuestro pie Nuestra inteligencia Nuestra voluntad Todo nuestro ser El burrito Fue útil A Jesús Jesús nos quiere Útiles Para transformar El mundo Tercera característica El burrito Era chúcaro ¿Le suena esa palabra? ¿Por qué el burrito Era chúcaro? ¿Quién me puede decir? Si ustedes leen Los cuatro evangelios El evangelio Según San Lucas Es el único Que trae Este detalle Nadie Había montado En ese burrito Por lo tanto Era chúcaro Pero cuando Jesús Se montó En el burrito El burrito Se amansó Jesús Nos amansa Jesús Nos cambia Jesús Nos transforma Ese burrito Que era chúcaro Se volvió Manso Deja que Jesús Te cambie No digas nunca Soy así Ya no voy a cambiar Si tú abres Tu corazón A la gracia Abres tu corazón A Jesucristo Jesucristo Te cambia la vida No tengas Un corazón De piedra Abre tu corazón A la gracia A Cristo Deja de lado Deja de lado Tus rebeldías No seas chúcaro Con Jesús Es decir No seas soberbio Reconoce tus pecados Reconoce Que necesitas Que Jesús Te cambie Y la última Característica Que queridos hermanos El burrito Portó A Jesús Fíjense que En los primeros siglos A los cristianos A los bautizados Se les llamaba Cristóforos La palabra Cristóforo Es una palabra Griega Que significa Portador De Cristo ¿Qué significa Cristóforo? Portador De Cristo El burrito Fue un cristóforo Fue un portador De Cristo Hermanos Hay que ser Cristóforos Tienes que llevar A Cristo Ahí donde Estás Comenzando En tu casa Lleva a Cristo Ahí donde Te encuentres Como el burrito De Jesús En tu trabajo Con tus amigos En todos los ámbitos Donde desarrollas Tu existencia Tienes que ser Un cristóforo Sería una pena Que solamente Muestres tu fe Aquí En el templo Y cuando sales Del templo Ya Te olvidaste Que eres un creyente Vives como un pagano Queridos hermanos Hay que ser Cristóforos En todo lugar En todo tiempo En toda circunstancia Y no tener vergüenza De decir Que somos de Cristo Que somos El burro de Cristo Y un último detalle Con esto ya Concluyo La Virgen María Cuando fue a visitar A su prima Santa Isabel ¿Cómo fue? En una combi En un chocicano Son más de 140 kilómetros Los que recorrió La Virgen Ella fue montada En un burrito Que importante Es el burrito De la Biblia También tenemos que ser El burrito De la Virgen Hoy le pedimos A la Virgen Nuestra Madre Que nos ayude Libres Que Cristo Nos quiere Útiles Que Cristo Nos amansa Y que tenemos Que ser Cristóforos Portadores de Cristo Que así sea Nos ponemos De pierna Queridos hermanos Me he fijado En el burrito Que utilizó Jesús Para entrar En Jerusalén La ciudad santa El domingo De Ramos Número uno El burrito Estaba amarrado Y Jesús Lo liberó Jesús nos libera Hagamos una buena confesión Es la mejor liberación Que podemos recibir Número dos El burrito Fue útil Para Jesús El Señor Nos quiere útiles Nos necesita Para transformar el mundo Número tres El burrito Era chúcaro Pero Jesús Lo amansó Jesús te amansa Te cambia la vida Con Jesús Puedes arrancar De tu corazón Aquello Que no está bien Deja que Jesús Te transforme Y número cuatro El burrito Fue portador De Cristo Tenemos que ser Cristóforos ¿Qué significa Cristóforo? Portador de Cristo Como el burrito De Jesús Hay que portar A Cristo Ahí donde estamos En la casa En el trabajo En la calle En el mercado En la convia En la universidad En todo sitio Pidamos a la Virgen Nuestra Madre Que nos ayude A ser portadores De Cristo Y que la Virgen Nos ayude A vivir Correctamente Esta semana santa Con mucha fe Con mucha piedad Con mucho amor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María La madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Dulce corazón de María Sed la salvación Del alma mía San José Ruega por nosotros Santa Faustina Kowalska Ruega por nosotros Gracias